En un baile de barriada muy popón Vamos a bailar un taconazo, vamos a bailar un buen danzón Vamos a bailar la cumbia buena, vamos a bailar con acordeón Cuando estábamos a medias de la fiesta, un señor de pipa y guantes se acercó Exiguiendo invitaciones a la gente, como pude me acerquear del acordeón Vamos a bailar un taconazo, vamos a bailar un buen danzón Vamos a bailar la cumbia buena, vamos a bailar con acordeón El señor de pipa y guantes y enojado, por toda fuerza me trataba de sacar No sé cómo se formó la tremolina, con toditos a la cárcel fui a parar Vamos a bailar un taconazo, vamos a bailar un buen danzón Vamos a bailar la cumbia buena, vamos a bailar con acordeón Vamos a bailar un taconazo, 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 vamos a bailar un Gracias por ver el video.